Carita de santa Pide mucho pero yo no se se aguanta Venga, ni los alicantes Y es diablita pero carita de santa Y ahora pide que me quede hasta la tanta Pide mucho pero yo no se se aguanta Un perreo por la isla de Tabarca Y es diablita pero carita de santa Y ahora pide que me quede hasta la tanta Pide mucho pero yo no se se aguanta Un perreo por la isla de Tabarca Y un perreo por la isla yo le doy Me presenta a sus amigas pero ya saben quién soy Así que date prisa que yo ya mismo me voy Que no dejes pa' mañana lo que puedes hacer hoy Pasa el tiempo y después se desnuda Que le pase el humo mirando a la luna Sé que pa' tu herida yo tengo la cura Estamos a oscuras Y con tanto juego no quiero la una Yo la conocí por zambi, zambi va de buena Pero sé que es una bandi, bandi Bandolera enamorada desde la high Ese culo se ve gordo pero no por oversize Saigo a mí me dijo que tenías como veinte Si no llega fin de mes pero siempre ya va de fendi Que todas las mañanas mami siempre pienso en ti Que no olvido tu acento desde que te conocí Cada día se viste más cara Pero nunca deja las cositas claras Si sale de noche no duerme en su cama Hasta me olvidé su nombre creo que era Inara No entiendo nada Es diablita pero carita de santa Y ahora pide que me quede hasta las tantas Pide mucho pero yo no sé si aguanta Un perreo por la isla de Tabarca Escúchame, Albano, tengo aquí a la Inara Que se ha enfado contigo porque dice que sí que te ha aceptado Sí que te ha aceptado, no digas que no que te tengo aceptada La solicitud